Fábio, ven, ven, te voy a mostrar algo. Mira esta página, aquí dice que Hice Pascual y Sebastián Lorenzo son novios. ¿Qué? Pero, ¿sabes qué? No entiendo en qué momento pasó. Es que a mí se me hace como muy raro. Ninguna. Yo voy a ser top model. Mi progresión de estatura es de 1,68. Y como mi papá es cirujano plástico, va a corregir cualquier imperfección que tenga cuando sea grande. Ah, sí, muy bien. Interesante. Y voy a estudiar historia del arte. Ah. Sí, para acabar con el tópico de que los supermoderos somos estúpidos. Ah. Sí, tengo notación. Tengo que ensanchar un poco la espalda para estar proporcional. Ok. Chao. Chao. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero su lástima. Entonces yo mejor me voy. No, 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 mentiras. Quédese. ¿Eso quiere decir que algún día usted me va a dejar de ver como su amiga? Bueno, entonces yo no voy a volver a mencionar el tema. Venga, chiquito, venga, venga. Ya no se quiere ir, ¿cierto? Ya va a estar bien. No, ya todo está bien. Tome, tome, tome. Uy, me trajeron comida y todo. ¡Puérate para acá que son de mis hermanos! ¡Quieta, quieta, venga! ¡Era! ¡Era! ¡Cachetos, y ahora se de acá! Más bien, si no quiere que les pase nada. ¿Por qué no me siento bien? ¿Te duele algo? No sé. A ver, dime, ¿estás triste por algo? No sé. Cávate. Esta mañana me pasó algo muy raro. Yo no quiero que nadie se entere. ¿Qué suena? Mis tripas. Ahorita vemos que se puede repelar. Gata, ¿no cree que esto de ser tan libre está como difícil? Pues sí, pero por lo menos aquí nadie nos regaña. Mejor, ¿no? Yo le puedo consentir. Sí, pero nadie nos cuenta historias como lo hacía Pocho. Yo le puedo contar unas historias buenísimas. No, yo no quiero que esto de... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para la casa de Conchita? ¿A que nos regañe? Pues yo estoy de acuerdo con Twitter. Nos quedamos. Con tal de no darle gusto a usted de salirse con la suya no me importa. Se equivoca, profesor. Se equivocó como siempre. Porque si vamos a hablar de personas brutas, sostén cabeza a la lista. Es que este colegio funciona de puro milagro. Ay, ya, por lo menos tenga el valor de asumir lo que hizo. Deje de ser tan cobarde. No me vaya a hacer nada. Se lo suplico, no me vaya a hacer nada. Tarde, mi amor. A las personas como usted hay que enseñarles a respetar. Y esta vez me tocó a mí. Usted sabe que César tiene antecedentes. Y si yo lo delato, se lo van a llevar para la correccional. Sabe que más bien me voy a buscarlo para prevenirlo. Yo no sé. Es que yo no soy alguien tan importante como para que usted me haga esa pregunta. ¿Y vas a volver a oír? Claro que me quiero casar, mi amor. ¿Por qué no me crees? ¿No quieres que tu mamá se case? Si ves lo que te dije, le mando solos a mi papá. Pero ya no podemos hacer nada porque se fue. ¿Qué no? Mira quién vino a recogernos. Ay, porque me cae gorda. Pero si ella es buena persona con nosotras. Ay, no me gusta que se metan en mi vida. Ella no se está metiendo en la vida de nadie. Ay, no seas bobita, Dani. Yo sé lo que está buscando María. Papá, ¿tú y María van a ser novios? Este abuelo está fresquito, Alejo. Pero donde me comas esa panela me va a dar más sed. ¿Tu mamá no se dio cuenta de lo que te robaste? No, yo estaba peleando con mi papá. ¿Y por qué? Porque se va de nuevo. Y a ti no te duele. Yo estoy acostumbrado. Y yo no quiero que me mantén donde las mojas. Porque si no, no puedo ver ni a mi papá ni a mi mamá. No, yo estoy acostumbrado. No, yo estoy acostumbrado. No, yo estoy acostumbrado.